Hola que tal a todos, hoy día vamos a revisar una colección del Big Here Now, tanto del disco como de singles, a ver para que ustedes vean las opciones que hay de este álbum. Primero empezamos por este promocional en vivo de Big Here Now de Estados Unidos, luego tenemos este otro promocional del disco de Australia, son cuatro tracks que vienen, luego tenemos los singles promocionales en Cardbox Europa, son los singles oficiales pero en una versión de cartón, como si fueran unos discos diferentes. Ahora les voy a mostrar los singles oficiales para que ustedes vean la diferencia, esos serán los singles de cartón y estos de acá son los singles oficiales, estos son los que salieron, creo que la mayoría los debe tener porque estos si son fáciles de conseguir, esos fueron los singles que salieron y bueno esta es la reedición del Stand By Me de Big Brother que salió como un case ya no como cartón y estas si son ediciones que son diferentes ¿no? son como un disco de cartón, luego tenemos este promo del álbum, es un promo que salió para las radios de UK, también en formato Cardbox ¿no? luego tenemos los promocionales, luego tenemos los promocionales en formato Cardbox ¿no? también, este es del Stand By Me, este es de All Around the World, este es de Do You Know What I Mean, en formato Cardbox. y también hay unos promocionales en formato Cardbox, y también hay unos promocionales en formato Cardbox, que viene All Around the World, Don't Go Away, Stand By Me, nuevamente, Do You Know What I Mean, luego tenemos toda la parte de Estados Unidos, hubo un concurso y salió un disco promocional de All Around the World, con una carátula hecha por un fan, aunque obviamente pues es la cara de Noel, y ahí está la historia de esto, luego este promo, es uno de los más buscados, el promo de All Around the World, muy bueno, es un promo muy 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 bueno, que bueno, si tienen opción de conseguírselo, se los recomiendo mucho ¿no? All Around the World, vienen tres versiones, y es muy muy bueno, luego está el promo de Don't Go Away, también para Estados Unidos, también es muy bueno, este también es otro difícil de conseguir, el I Hope I Think I Know, también es de Estados Unidos, y el de Do You Know What I Mean, también el mismo formato, ¿no? el mismo formato de CD, bueno, luego tenemos los singles en Japón, que son, bueno, este es el único que salió en Japón, el Don't Go Away, ustedes lo, lo deben conocer, el All Around the World, el Stand By Me, el Dinobora Mean, todos vienen con su OBI, ¿no? que es lo chévere de los singles japoneses, y las versiones del disco, ¿no? este es una versión mini LP, ¿no? si los conocen es como una réplica de los, de los LPs, pero en CD, muy bueno, esta es la reedición del Chasing the Sun, que trae un track más, ¿no? trae la versión acústica de All Around the World, y este pues es el disco que salió en su momento ahí en Japón, ¿no? con el OBI, la edición regular, y bueno, también tenemos los promos justamente del Chasing the Sun, ¿no? del boxe que salió, ese es el promo de Don't Go Away, de los demos de Mystique, ¿no? viene el demo de Mystique, viene la versión del álbum original, para promocionar la reedición que salió. luego está el Dino Guaramin, que también vino en el box set, ¿no? está el promo del disco, de hecho esta es una versión alemana de los tres discos, y lo interesante de este promo es que viene el demo de Vigirnau, ¿no? a diferencia de la edición comercial en la que no viene el demo de Vigirnau, acá sí viene, ¿no? incluso el promo tiene las letras de Vigirnau, escrita por Nod's. bueno, y acá están las versiones del disco, la versión de UK, la verdad, esta es la versión de Estados Unidos, porque tiene la fecha 26 de agosto, ¿no? tienen la versión de Creation, la versión original, 21 de agosto, y esta es la que salió acá en Perú, ¿no? con el sticker de la Vespa, yo tenía el número 16, y lo compré en disco centro, ¿no? este fue el disco que compré en el año 97, y este es un promo más del álbum de Vigirnau, para Europa, ¿no? de Helter Skelter, es un promo donde viene todo el disco. y bueno, y finalmente vamos a ver, el, el, tanto el box set, como un, un, una sorpresa más, este box set, pues, si no lo tienen, es muy bueno, trae varias cosas, eh, trae el disco, ¿no? la edición de tres CDs, ¿no? eh, vienen los demos de Mystic, vienen otras cosas más, A2B, eh, viene este llavero, viene el promo de Divino Buraming, el mismo que vimos anteriormente, pero acá es un sticker, eh, bueno, que estas son unas tarjetas, viene un vinilo, del demo de Stand By Me, eh, y me parece que también viene el demo de Going Nowhere, en el otro lado, así que acá está, eh, bueno, la letra de Stand By Me, numerada y firmada por Noel Gallagher, ¿no? numerada, eh, bueno, algunos, algunas tarjetas, que yo tenía de la época, eh, las, las fotos que vienen, letra de Don Go Away, son como unas postales, ¿no? bueno, el libro, donde están, todo lo que contiene la tapa, yo lo tengo en bolsa todavía, pero bueno, es un libro que tiene varias cosas, estos son los demos de Mystic, que también viene enumerado, ¿no? es un vinilo de los demos de Mystic, este vinilo con el Gata Fever, que vino en la versión de HMB, y el demo de Stand By Me, y el vinilo, pues, del álbum, ¿no? esto creo que ya la mayoría lo ha visto, y esto de acá es un promo del álbum, cuando salió en Estados Unidos, ¿no? una imagen del álbum, eh, con, este, un, un promo, ¿no? que dice, de Vigirnao, Turn Your Mind, Don't Go Away, esto es de Epic Records, de Estados Unidos, que repartieron, pues, en una de las fiestas de lanzamiento del disco, y yo tuve la suerte de que una amiga, asiste a esta fiesta, y también era amiga de los, de la banda, entonces me pudo conseguir, esto, con los autógrafos, ¿no? ahí está autografiado, por, por todos, los integrantes de la banda, en ese momento, y bueno, este es uno de mis mayores tesoros, de hecho, como ven, la fecha 26 de agosto, este es un promo de Estados Unidos, ¿no? este fue en la noche, en la que tocaron, Saturday Night Live, y bueno, va a ser uno de los gratos recuerdos, que siempre voy a tener, y nada, eh, lo último, es, que quería mostrarles, es este de acá, es un, box set, que salió para, los, fans, para el, club de fans, oficial de Oasis, yo aún lo tengo sellado, no lo he abierto, todavía, está totalmente sellado, pero contiene, CD, con, con el álbum, y, un, un folleto, también, con fotos de la grabación, y es súper, súper bueno, si es que pueden conseguirlo, interesante, yo algún día lo abriré, todavía no lo he abierto, pero, supongo que un día lo abriré, y bueno, esa era parte de la colección del Vigirnao, espero que les haya gustado, sigan a, whatever, el podcast de Oasis, en español, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.